Hola que tal de nuevo amigos de Androids y soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí de nuevo con otro vídeo este vídeo espero que les guste bastante ya que dando mi ronda, mi vuelta buscando aplicaciones nuevas para Android hoy concretamente visitando el canal de Youtube de mi amigo Eduardo de ProAndroid he encontrado que ha recomendado esta sensacional aplicación para Android que se llama One Wake On Notification que es una aplicación muy liviana que no consume apenas batería y lo que va a hacer esta aplicación es que cuando recibamos una notificación de las aplicaciones que nosotros marquemos pues nos lo va a mostrar encendiendo la pantalla del terminal siempre que no lo tengamos en el bolsillo o en el bolso, como veis la aplicación solo pesa 5,45 MB y una vez descargada es tan fácil como abrirla, darle permiso a las notificaciones, nos saldrá aquí una pantallita donde simplemente tenemos que tocar esa ventanita y activaremos el acceso a las notificaciones que en este caso, en este Home Tom HT6 lo tenemos aquí en sonido de notificaciones en notificación, acceso a notificaciones, como veis hay que marcar el acceso a las notificaciones para darle permiso a la aplicación One pues bien, vamos a la multitarea y nos vamos de nuevo a la aplicación One y simplemente vamos a tener estas tres opciones que son aplicaciones, sistema y todos donde clicando aquí vamos a poder desmarcar todo, yo no lo voy a hacer y simplemente vamos a seleccionar las aplicaciones, tanto aplicaciones instaladas como las del sistema que queramos recibir notificaciones, como veis yo he puesto aquí el Whatsapp, el Telegram esta la voy a quitar ya que no me interesa, Skype y bueno, las aplicaciones que me interesan como Messenger o Inbox, por ejemplo, Gmail no lo ha marcado, he marcado Inbox ya que yo soy usuario de Inbox y simplemente, marcando esto, cuando recibamos una notificación de alguna de estas aplicaciones teniendo el terminal en pantalla de bloqueo, sea el locker que utilicemos, sea el original de nuestro Android o cualquier otro locker instalado, se va a encender el terminal mostrándonos la notificación recibida dentro de la aplicación tenemos estos tres apartados donde pone notificaciones, que podemos activar la detección del bolsillo para que no se encienda la pantalla cuando esté en el bolsillo o en el bolso ya que el sensor estará tapado y la prioridad de las notificaciones yo os recomiendo dejarlo en default después en modo avanzado tenemos para marcar los días que queramos por ejemplo, aquí está marcado de lunes a viernes y la hora de inicio y la hora de finalización para que no nos moleste la aplicación o sea, cuando estamos durmiendo, por ejemplo, puesto desde las 23 horas o sea, desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana del día siguiente la aplicación va a estar desactivada y no nos va a mostrar las notificaciones encendiendo la pantalla ya que si estamos durmiendo sería molesto bien, una vez hecho esto, vamos a salir de la aplicación podemos salir directamente y voy a mandar por ejemplo un WhatsApp para que me contesten y veáis que tal funciona ya os digo que no gasta casi batería voy a poner que es una prueba Android 6 le doy a mandar y ya me puedo salir del WhatsApp y dejarlo en pantalla bloqueada como veis ahora mismo está la pantalla bloqueada en cuanto a la persona que le he mandado el WhatsApp que ya lógicamente he quedado con ella para que no me deje tirado el terminal se encenderá en la pantalla en cuanto reciba la notificación de WhatsApp se encenderá la pantalla mostrándonos la notificación ya que no lo tenemos en el bolsillo y lógicamente es una de las aplicaciones que previamente hemos marcado en la lista de aplicaciones como veis acabo de recibir la notificación y ya se me enciende la pantalla con la notificación recibida de WhatsApp ahora simplemente clicando vamos a ir directamente a WhatsApp y vamos a darle las gracias por colaborar con nosotros y lo mismo podemos salir perfectamente del terminal bloquear que en cuanto reciba la notificación se va a encender la pantalla mostrando esto es muy útil ya que solo se nos va a encender la pantalla en aplicaciones o notificaciones que consideremos interesantes ya que las marcamos previamente de la lista a mi me viene muy bien por ejemplo cuando estoy escribiendo con mi ordenador que siempre me dejo el teléfono aquí al lado pues suelo recibir muchas notificaciones entonces solo se me va a encender la pantalla automáticamente de las aplicaciones que yo he marcado previamente y rápidamente sin necesidad de tocar el terminal voy a ver quien me envía la notificación y si es prioritaria para contestar o no si es algo urgente que estoy esperando ya os digo que es una aplicación muy buena no consume recursos no consume apenas batería es tan liviana que ni siquiera se nos muestra en la lista de aplicaciones que consumen batería y lo dicho es una muy buena aplicación voy a mandarle otro WhatsApp para ver si contesta otra prueba y si ahora nos contesta vais a ver como es inmediato que primero se nos muestra una pequeña vibración y se enciende el led de notificaciones y vuestro terminal cuenta con el led de notificaciones y acto seguido pues se enciende la pantalla mostrándonos la notificación recibida ya os digo que es compatible con cualquier bloqueo de pantalla incluso con el bloqueo original de nuestro Android y como veis acabo de recibir la notificación y se ha habilitado perfectamente así que ya sabéis si os gusta el vídeo dar un buen like para que la comunidad Android sí siga creciendo día a día y desde aquí darle las gracias a mi amigo Eduardo de ProAndroid por compartir aplicaciones tan chulas como esta LITERA LITERA la rueda la rueda la rueda ¡Suscríbete!